Música Estuve en un golpe del partido pasado contra San Miguel Tuve un golpe posterior y terminé medio cargado el posterior Y hoy en la práctica de fútbol otra vez me volví a resentir un poco Así que ahora hacer una ecografía y sacarme todas las dudas que tengo El kinesiólogo, ¿no? Piensan que es una contractura pero para despejar dudas El técnico, el kinesiólogo me mandó a hacer una ecografía Porque capaz que sea otra cosa Así que Dios quiera que no sea otra cosa y solamente una contractura Estamos todavía con esa bronca que no se puede ganar Pero bueno, ya a estar, espero tratar de estar bien Y poder ayudar al equipo mucho mejor que jugando a media máquina, ¿no?